Hola, buenos días. Hoy es miércoles 20 de mayo 2020. Soy Pablo Aure. Les propongo que desde ya, quien puede hacer una pancarta pequeña de dos metros, por un metro de ancho, o la tela que ustedes tengan, y le ponen solamente la expresión coalición militar ya, y abajo numeral tiara, que eso sea una campaña, tratar de hacerla a nivel nacional e internacional. Y andar con esa pancarta para arriba y para abajo, cuando uno vea un grupo, bajarse o salir y hablar con ese grupo y explicarle del por qué es conveniente, necesario, urgente, indispensable, ese llamado a la coalición militar internacional ya. Porque la Asamblea Nacional no está siendo un cipote, está preocupada en otras cosas, está ocupada en otros asuntos que no es por la libertad de Venezuela. Les pido, este es un clamor, se los imploro, como venezolano, como ciudadano desesperado por lograr la libertad del país. Hagamos eso todos los días, en las tardes o en las mañanas, donde veamos gente que se ponga en su tapabocas y decimos unos 10 minutos, unos 15 minutos, el por qué del tiar. Ahí el por qué. Bueno, que es muy sencillo. Necesitamos una Fuerza Armada. Aquí en Venezuela hay una situación de inestabilidad. Somos un peligro para el mundo entero. El ejército, la Fuerza Armada no le obedece a su comandante en jefe. Indispensable el tiar, que se escuche en el mundo entero y seamos nosotros los ciudadanos quienes nos convirtamos en los portavoces de lo que necesita Venezuela y no dejarle a los politiqueros de oficio, a esos que están preocupados en otros asuntos, en otorgar contratos, en rescatar yo no sé qué se pote, para no hacer absolutamente nada mientras el pueblo se muere de mengua. Los servicios públicos cada día funcionan menos. Nosotros los ciudadanos somos los que pagamos los platos rotos. Vamos, incorporémonos cada uno de nosotros y seamos los voceros de la libertad de Venezuela. Apretado abrazo.